En la nueva película de James Bond, nuestro héroe tendrá que detener un vir... Un... Un virus mortal Que si se propaga por todo el mundo Puede matar a gigantescas cantidades de la población No hombre, pues Con razón la retrasaban tanto Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo De Caja de Películas Con licencia Para besar Y en esta ocasión nos toca despedir a Daniel Craig Con Sin Tiempo para Morir Ya se fue una vez, pero ahora sí De veras, nuestro James Bond de 15 años está por decir adiós Ya que cuando su confianza sea traicionada James Bond comprenderá que jamás podrá estar con nadie No le quedará de otra Y volverá a sus viejas andadas Para poder saldar cuentas con el pasado Alguien está asesinando a los miembros de Spectre Con un virus nocivo Y solo Bond podrá encontrar al culpable Acabar con sus planes Y salvar el mundo Ustedes, mis hermosos Los miembros más viejos del canal Sabrán que una de las mayores decepciones que me he llevado Es cuando esperaba que Spectre Fuera tan buena como Skyfall Y yo estaba llorando con Riding Sound Yo creo que Daniel Craig se merece un mejor capítulo final Y Sin Tiempo para Morir Es exactamente eso Lo que hacen es una deconstrucción muy interesante Del mismísimo Bond junto con todo su mito Para así poder explorar las aguas del legado de Bond Que es lo que todas estas aventuras Y todas estas misiones significan para él Lo bueno de No Time To Die es que mientras que siguen homenajeando Y jugando bastante bien con las cualidades Que siempre encontramos en las películas de este espía También encuentran el balance para sacarnos de nuestra zona de confort Y poner todo lo que conocemos de cabeza Ana de Armas no es la curvilínea hermosa Fem fatal que James Bond se tira y la matan después Ahora la chica Bond también es un agente competente Con tres semanas de entrenamiento Pero que te dejan la boca abierta Bond ya ni siquiera tiene el título de 007 Este ahora le pertenece a alguien más Y nuestro protagonista ya no está luchando por salvar el mundo O salvar a la reina O alguna causa gigantesca Claro, todo esto es parte del trabajo Es parte de la motivación que tiene como agente Pero lo maravilloso de No Time To Die Es que no tenemos ya tanto interés de ver su faceta Galán, agente, espía Ahora nos toca conocer más de la persona detrás del nombre Detrás de los números Vemos a un Bond que ahora lucha más por sus relaciones Por sus seres queridos como Lighter O por su novia en Madeline Estamos siendo testigos de la transformación de un hombre icónico El galanazo que se tira a todos Que toma martinis, que se embriaga y siempre gana todas las misiones Ahora lo primordial para James Bond es descubrir cuál va a ser su legado Qué va a dejar en este mundo Desgraciadamente, no me odien, pero no he tenido la oportunidad de ver muchas de las demás películas de James Bond Vi algunas de Pierce Brosnan, pero más que nada he visto todas las de Daniel Craig Y No Time To Die es algo que rompe con las tradiciones Y me encanta que se atreva Que constantemente nos estén recordando de que Bond se encuentra en el crepúsculo de su carrera Uy, no, pues ya tiene 53 años, oigan, ya no está para estos trotes Él lo que ahora necesita es encontrar una nueva identidad Vamos a dejar de festejar y de celebrar al ícono Y tratamos de conocer un poquito más del hombre detrás De las cinco películas que Daniel Craig ha hecho como James Bond Esta es la que tiene más ganas de explorar el lado humano de Bond Ya que la estructura, el tema principal en el que se para todo esto Es el tiempo Cuánto nos queda, si lo estamos aprovechando Y qué pasa cuando este se acaba En eso es lo que se para esta película Y nos lleva a tener conversaciones muy interesantes con nuestros villanos Con nuestros aliados, con nuestras traiciones Todos cuestionan qué significa estar vivo Y si lo estamos haciendo o si solamente estamos aquí, parados, existiendo ¿Qué es el tiempo? ¿Y por qué parece que siempre se nos acaba cuando queremos más de él? El James Bond de Daniel Craig es uno de los mejores Porque se le ha permitido crecer, evolucionar y soportar cientos de arcos Que desafían sus convicciones Vean, desde la primera película, incluso pasando por Quantum of Solace Vemos más de lo que Bond quiere de esta vida De sus parejas, de su amor, de sus relaciones En Skyfall vimos un poquito de su pasado y de su familia En Spectre tenemos también su pasado con su hermano Y ahora continuamos eso Este James Bond se ha podido convertir en una persona diferente Cada película que lo vemos ¡Uy! ¡Esa es otra! El agente 007 siempre ha sido mostrado como alguien muy estoico ¡Oh! ¡Claro! Se lo han fregado bien y bonito ¡Muchas veces! Pero en esos momentos parece que siempre tiene el control Y aquí no ¡Uy! ¡Es algo que adoré que Kari, Joji y Fukanaga Tomaran en cuenta con sus escenas de acción! ¡Amo a ese hombre como director! La forma de combate es más sucia, más tosca, agresiva Sientes cada maldita quebradura ¡Ay! ¡Cuando la vean van a decir ¡Ay no, sí! ¡Mi bracito! Cada maldito golpe está lleno de desesperación Y eso le agrega mucho más realismo a cada pelea Sientes que todo cuenta Que estos tipos se están esforzando demasiado para sobrevivir Así que sean batallas cuerpo a cuerpo O las gigantescas piezas como persecuciones en carros Saltos en puentes Nunca rompen la ilusión Y es que la cinematografía está ¡Bien buena! Todo luce real Que le está costando su vida a James Bond Aquí nos van a recordar por qué James Bond Es la mejor franquicia de espías de todos los tiempos Cuentan con la tecnología y los gadgets elaborados Que tanto nos encantan Un elenco de personajes que van y vienen Pero dejan una gran marca el tipo que están presentes Una música riquísima Ya sea original o la canción que hizo Billie Eilish A mí me sigue gustando más The Writing in the Wall O Skyfall Pero cada quien, cada quien Lo único malo que encontré con Not Time to Die Es desgraciadamente algo muy grande ¡Ay! ¿Por qué me haces esto Bond? El villano Y de verdad ¡Qué lástima! ¿Por qué? ¿Por qué? Primero Christoph Waltz y ahora Rami Malek ¡Ay! ¡Con un demonio! ¡Ay! Y es que Zafin es muy intrigante La forma en que lo han vendido en entrevistas Y en toda la promoción es como un igual a Bond Alguien que se mete debajo de su piel Que lo conoce, que refleja la persona que es Y la verdad es que Rami Malek sí lo interpreta así Con una frialdad y un semblante acartonado Pero no por mala actuación Sino porque sabes que algo está mal con este hombre Y no sabes en qué momento o cómo va a reaccionar La cuestión es que está muy poco utilizado A mí me encanta que las películas de Bond No tienen ningún problema en introducir su villano Como a la hora después de que ya todo comenzó Es osado Pero me gusta Sin embargo, sí conocemos las razones De por qué este personaje podría creer venganza Pero es que su plan a gran escala Como que no tiene sentido ¿O cuál era? La conexión con Madeline Y por ende con Bond está ahí Pero todo lo que dice acerca de purgar el mundo De cómo la gente no quiere libertad No quiere libre albendrío Y quiere que les digan qué tienen que hacer Sí, qué padre, qué bonito Qué siniestramente poético Pero, pero, a ver Espérate, carnal A ver, otra vez ¿Qué era lo que querías hacer? ¿Por qué querías hacerlo? Y es que a la mitad de todo esto En el segundo acto Le dan más prioridad a las conversaciones Que a secuencias de acción Este momento en la película Sí se podría tornar un poquito lento Pero, tomen en cuenta Que la película dura Tres mugrosas horas Y no se siente Toda esta parte Todo el tiempo que involucran Platicando acerca del plan De lo que va a ocurrir De las relaciones Del pasado Todo, todo, todo eso Pues, no escala A nada Ya estábamos a 40 minutos Desde que se acabara la película Y yo me preguntaba ¿Cuándo Rami Malek va a decir ¿Qué es lo que quiere? Entiendo por qué Quiere venganza con Madeline Y cómo esto involucra a Bond Pero, todo lo que involucra a Spectre Todo lo que involucra a este virus Todo lo que hace ¡Qué chido! ¡Qué buen villano! ¡Qué inteligente! Pero, ¿para qué era? Creo que ahí sí Perdieron una parte fundamental De esta historia Aún así Yo creo que uno de los mejores Bonds De todos los tiempos Se merecía una mejor despedida Que la última que tuvo Y afortunadamente, mis amigos No Time to Die Es esa despedida Mi calificación final para No Time to Die Es un 8.1 Pero bueno, esa es mi opinión Y ahora Es tu turno Creo que abajo en los comentarios Me dejes saber ¿Qué opinas con respecto a esta película? Y dime todo lo que quieras de Bond ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu película de Bond favorita? ¿Cuáles son las peores? Tú déjame saber todo ¿Qué es lo que más te gusta de Bond? Como siempre puedes encontrar Todos los links para mis redes sociales Abajo en la descripción Y muchísimas gracias Por ver este video Y Esperen Muchísimos Más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!